¿Quién te dijo? Si estás viviendo en mi corazón Si yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti ¿Quién te dijo? Que no te quiero Que me andan viendo Con otro amor Y yo te digo Te están mintiendo Solo pretenden darte dolor Si yo te quiero Lo saben todos Lo sabe el mundo Lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Yo sé que no es feliz Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Mujer 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 Tu nombre Mi amor Mujer No sabes que a mi edad La 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 Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo, con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Niña, ¿qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tus ojos? Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Tienes que aprender a caminar Yo te digo Yo te digo Te están mintiendo Solo pretenden Darte dolor ¿Quién te dijo Que no te quiero? Tú estás viviendo En mi corazón Si yo te quiero Lo saben todos Lo sabe el mundo Lo sabe Dios No le hagas caso No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte De verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte De verte feliz No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Seré para ti ¿Quién te dijo Que no te quiero? Que me andan viendo Con otro amor Y yo te digo Te están mintiendo Solo pretenden Darte dolor Si yo te quiero Lo saben todos Lo sabe el mundo Lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte De verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte De verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte Me estoy portando mal Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Mujer Mujer Tu nombre Mi amor Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Lalalalalala Lalalalalalalala Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace que te amen más Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo, como te amo Y te amaré Niña, ¿qué tiene en tus ojos? Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus ojos? Quisiera saberlo Quisiera saberlo Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola ¿Para qué llegar? Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar 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 ¿Quién te dijo que no te quiero, que me andan viendo con otro amor? Y yo te digo, te están mintiendo, solo pretenden darte dolor Si yo te quiero, lo saben todos, lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente, que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente, que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente, que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente, que yo hasta la muerte seré para ti Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Se aleja más y más, como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad, también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, me estoy portando mal, no debo obrar así Mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu boca y esos cabellos? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo, con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo, como te amo y te amaré Niña, ¿qué tiene tu boca y esos cabellos? Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo Quisiera saberlo Y, ¿qué con la buena naturaleza? Ya ya ya, ¿qué tiene tu boca y esos cabellos? Ya ya, mejor tengo que tener tus besos Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, para qué llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, para qué llegar Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, para qué llegar Tienes que aprender a caminar Darte dolor ¿Quién te dijo que no te quiero? Tú estás viviendo en mi corazón Si yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti ¿Quién te dijo que no te quiero? Que me andan viendo con otro amor Y yo te digo que están mintiendo Solo pretenden darte dolor Si yo te quiero, lo saben todos Lo sabe el mundo, lo sabe Dios No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente Que envidian la suerte de verte feliz No le hagas caso a esa gente Que yo hasta la muerte seré para ti No le hagas caso a esa gente No le hagas caso a esa gente Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Música Y gritaré Mujer Tu nombre Mujer Tu nombre Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Música Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más La 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 la... La 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 la... Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? Y esos cabellos Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amen más Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? Y esos cabellos Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo Como te amo Y te amaré Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? Y esos cabellos Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Quisiera saberlo ¿Qué tiene en tus besos? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Música Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Amor como fue el tuyo Ojalá puedas cambiar Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Si no tu vida es perdida a caminar hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar?